La verdad es que Lorena es una persona a la que agradecemos, a la que le respetamos mucho la trayectoria política que ha tenido. Sin duda fue muy importante su desempeño, su participación en el pasado proceso electoral. Y pues no será hasta que la gobernadora electa decida. Hasta ahorita, como lo he dicho, no hay nombres, no hay absolutamente ninguna titularidad en ninguna de las dependencias. Y será hasta los próximos días o en una ficha establecida. Ahí veremos si es que está en alguna de las dependencias o no. Y van a seguir existiendo. Esto en la medida en la que nosotros vayamos avanzando en nuestro proceso de entrega-recepción. Siguen las mesas temáticas. Será cuestión de algunos días para que se pueda decidir, como ya lo había comentado, el que se puedan estar dando a conocer los primeros nombres que estarán integrando el gabinete de algunas áreas muy específicas. O será en una fecha establecida cuando se den a conocer la totalidad de los nombres. Esto lo estamos definiendo. Estamos trabajando muy coordinadamente. Yo he tenido la oportunidad de sostener diferentes reuniones ya con algunas autoridades con las que se están llevando a cabo estos procedimientos. En donde se tomará, sin duda, la mejor estrategia que beneficie, en definitiva, al buen funcionamiento de las áreas. Más allá de las especulaciones o los rumores, se trata de que las áreas estén bien coordinadas. Y que el propósito principal sea que sigan trabajando de la manera en como lo vienen haciendo y donde haya áreas de oportunidad, mejorarlo.